En otro lugar donde se realizaron honores también a la enseña nacional fue en el Consulado General de México, en Nogales, Arizona, donde más de 20 alumnos de la Escuela Primaria José María Morelos de Nogales, Sonora acompañaron a las autoridades diplomáticas y a los asistentes como premio por pertenecer al cuadro de honor y a la escolta de su escuela. Nuestra escuela se siente muy honrada porque se le consideró para asistir a este evento tan importante Los niños estaban muy emocionados desde el día que se les comentó acerca de la visita que íbamos a hacer aquí al consulado Todos ellos son alumnos de excelencia, por eso vienen en la escolta y vienen en el coro Tratamos siempre nosotros de promover la cultura y la relación que tienen que tener ellos al vivir en una frontera con la cultura de acá, del otro lado como decimos nosotros Entonces es un honor para nuestra escuela haber participado en este evento